7% extra bonus para cada depósito, si registráis con nosotros en el link que tenéis abajo en PrimeXBT por cada depósito que hagáis tenéis un bono del 7%, si depositáis 1000 tenéis un bono del 70 dólares PrimeXBT donde hacer futuro sobre el oro o la plata, índices, fores de forma sencilla y por supuesto Bitcoin y criptomonedas y ahora vamos al vídeo principal, recordad 7% bono de depósito por cada depósito que hagáis con nuestro link Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas El próximo ETF podría ser de Chainlink, vamos a ver, porque nos parece extremadamente interesante que pronto podrá lanzarse un ETF de Chainlink dado que 21 shareholdea 700.000 tokens y vende a instituciones esta es la empresa que se dedica a hacer los ETFs logró recientemente la tecnología de prueba de reservas de Chainlink para dar fe de los activos que mantiene como garantía de los ETFs de Bitcoin Los bancos tratarán de toquerizar sus productos más antiguos Esto se me parece interesante, o sea, el siguiente ETF antes que el de Ethereum, el de Chainlink pues vamos a ver, nos parece una buena idea Pronto se lanzará un nuevo fondo cotizado en bolsa de ETF de Chainlink Los tokens link están ganando utilidad en el espacio de la toquerización a medida que las empresas van más allá de los ETFs de blockchain y se adaptan en la toquerización de activos del mundo real Uy, qué interesante Ha señalado, o sea, tenemos que si está, ARK Invest está utilizando el link, los tokens links para demostrar sus holdeos de Bitcoin, o sea, como el oráculo El socio ETF de ARK21SARS holdea actualmente 700.000 tokens link El proveedor ofrece estos tokens a inversores institucionales La empresa ya tiene un mercado para un ETF de Chainlink Curioso esto Vale, 21SARS es el mayor proveedor de ETFs de criptomonedas del mundo Integró prueba de reservas de Chainlink también para dar fe Esto es la que es los ETFs de BlackRock Para dar fe de su holdeo de Bitcoin para los ETFs de Bitcoin A los proveedores externos se les paga con link para que proporciones datos precisos sobre los holdings de Bitcoin de ARK O sea, que está usando Chainlink como oráculo Ojo, de que bueno Tanto los ETFs de otras criptomonedas Por lo tanto, los ETFs de otras criptomonedas se pueden asegurar a través de las recompensas del link Creando un nuevo caso de uso para el token Las nuevas demandas se han reflejado en el aumento de precio del link O sea, el link se está usando como link como oráculo Vale Curioso Link tiene el máximo en 20 dólares El Trust de Chainlink de Grayscale Que es el ETF de Grayscale Tiene un precio de 125 dólares Aquí tenemos el gráfico Ahora haremos el gráfico normal La empresa ha solicitado convertir su ETF Su Ethereum Trust en ETF O sea, esto es el Grayscale Y lo que está pasando es que la tokenización está creando demanda de Chainlink El precio de Chainlink podría aumentar aún más A medida que las instituciones miren más allá de los ETFs A la tokenización de la blockchain ¿Vale? La que estamos tokenizando activos Los bancos básicamente van a hacer otra ola de titulización de activos A tokenización Que dice que ahora se va a llamar tokenización Y la cantidad masiva de cosas que se pueden tokenizar Se extiende desde su negocio principal de fondos de mercado monetario Activos que devengan intereses Créditos de carbono Bienes raíces O sea, viviendas Terrenos Tokenización de capital privado Etcétera Los oráculos de Chainlink Son fuentes de datos externas Que proporcionan datos del mundo real A la infraestructura blockchain ¿Está claro? O sea, que estamos hablando de que Es el siguiente activo Tokenizable Los oráculos de Chainlink Son fuentes de datos externas Que proporcionan datos del mundo real A la infraestructura blockchain ¿Está claro? O sea, en el caso de activos tokenizados Pueden garantizar que un banco dispone de las garantías necesarias Para respaldar cualquier activo que evita on-chain Fijaos, esto es una barbaridad Chainlink como garante de los activos No garante, en realidad Que dice que este activo lo tiene Oye, quiero comprar esta casa ¿Vale? ¿El que este token está respaldado por la casa? Sí Consultas al oráculo y te dice que sí Cada oráculo cobra una tasa denominada el link Que los solicitantes de datos pueden pagar El solicitante puede pedir uno o varios oráculos que le faciliten el precio de los datos Una opción más descentralizada suele garantizar una alimentación de datos correcta y precisa Pues esto nos parece una puta pasada ¿Vale? Vamos a hablar de Chainlink ¿Dónde está? 20,42 Está perfecta ¿Vale? O sea que estamos objetivos Ahora vamos a ver los objetivos Gráfico logarítmico ¿Vale? Vamos a ver el último año Está subiendo perfectamente El gráfico global El soporte en 5 Perfecto Rotura del 10 Rotura del 18 Así que guay Aquí tenemos el Twitter Un millón de seguidores Vale Oráculo Garante de que tienes los activos O sea es perfecto Chainlink es la única plataforma que proporciona Que puede potenciar la totalización de activos Del mundo real Redward Asset A A grandes cantidades ¿Vale? Fijaos Es impresionante Vale Me parece la polla O sea este sí que hay que tenerlo ¿Vale? Conectando el mundo a las blockchains O sea Chainlink es la Plataforma de computación descentralizada Que empondera una web verificada Perfecto Vale Tenemos el gráfico Este es el gráfico Vamos a irnos al gráfico Semanal Y vamos a ver hasta dónde puede llegar Este sería el primer punto Este sería el segundo Bueno Tenemos un 10% Hasta la zona de los 23 y medio Este es el gráfico Digamos De la línea de tendencia Más de corto plazo Objetivos Bueno pues ya se ha roto el primer El primer El primer rango Que es este Está perfecto Está roto Vale Esta es la zona de rotura Y ahora Vamos al 23 Hombre no es mucho Pero vamos Tendríamos al 23 Y luego al 28 Luego la zona de los 32 Y por último La zona de los 38 Y ahí llegaríamos Luego a la parte alta Que sería la zona de los 50 Más o menos 52 Entonces bueno Simplemente dejarle seguir A ver ¿Cuál sería la línea de tendencia principal? La línea de tendencia Miento Más bien secundaria Pues yo creo que iría un poco por aquí Esta sería la línea ¿Vale? Mientras esté por encima De esta línea La mantenemos Entonces Chainlink Sería el siguiente activo Objetivos La zona De los 23 y medio Ahora en el corto plazo Largo plazo Entre los Pongamos 30 Sí Entre 30 y 40 ¿Vale? De momento ¿Qué implicaría esto? Pues que tenemos Ahora tenemos el 59% Ahora mismo Si es 40 Son mil toques Son 40.000 millones No está mal ¿Vale? No le vemos mucho más arriba De los 40.000 millones De O sea De no líquido Serían como 22.000 millones Y de O sea De líquido 22.000 millones Y de total 42.000 millones 40.000 y 42.000 ¿Vale? No está mal Pero lo que nos gusta ¿Qué es? Nos gusta Que haya dicho Que va a ser El próximo ETF Y desde luego El objetivo Claramente De No sabes dónde está aquí Las nuevas demandas ¿Vale? ¿Dónde estás? Que lo hemos visto aquí La tokenización Crea demanda De Chainlink ¿Vale? Que sea un poco El garante Son las fuentes De datos externas Que proporcionan Datos del mundo real ¿Vale? Dice Puede garantizar Que un banco Dispone de las garantías Necesarias Para respaldar Cualquier activo Que emita la noche Eso es una pasa Claro es que es El único contacto Que hay entre el mundo real Y el mundo Virtual A día de hoy El mejor Así que nos ha encantado El siguiente Este es el activo Que meteríamos No se va a forrar Pero Bueno Por lo menos Tendríamos un cierto margen Un abrazo Y hasta siempre A todos Estos son nuestros Ocho cursos De trading ¿Vale? De más fácil A más difícil La mejor forma Tenéis los links Abajo del vídeo Y la mejor forma De verlos Es por el orden Que los tenemos En este vídeo Y sobre todo También tenéis que verlos Con Chrome ¿Vale? Aquí en el Cómo armar tus estrategias Vais a ver La parte básica Análisis gráfico Qué gráficos utilizamos Qué es una tendencia Qué es un soporte Qué es una resistencia Qué es un canal Las fases de mercado Un poco de gestión Monetaria Y toma de posiciones Con stop loss Y stop profit ¿Vale? Aquí tenéis todos Los vídeos Tanto vídeos Generales Como vídeos Conceptuales Con ejemplos ¿Vale? Estos son El primer curso Cómo armar Estrategias de trade El segundo Es cómo trabajar Con estrategias De cambio De tendencia ¿Vale? Aquí tenéis Pues todas las estrategias De cambio De tendencia Hombro cabeza Hombro cabeza a hombro Doble suelo Doble techo Triple suelo Tipe techo Así como ejemplos De mercado De estas estrategias Ejemplos tanto En criptomonedas Como en Índices O materias primas ¿Vale? Cómo trabajar Estrategias de continuidad De tendencia Pues lo mismo ¿Vale? Tenéis ejemplos Y tenéis la documentación ¿Vale? Ejemplos De estrategias De continuidad Que normalmente Son Triángulos Y rectángulos Cunas Y banderas Y luego Pues vídeos De la documentación Técnica ¿Vale? También tenéis Documentación técnica En formato PDF Para que la podáis Imprimir y leer El cuarto curso Que es básico Que es Cómo hacer un diario De trading Cómo es un diario Cómo es un trader De éxito Cual es tu plan De trading Y diario De operaciones ¿Cuáles son los excels? Un excel Con plan de trading Diario de operaciones El excel Como tal Y el pdf Con la documentación ¿Vale? Muy detallado Con herramientas Que puedes utilizar Ya estos cuatro cursos Son los básicos Luego ya Estrategias concretas Con Fibonacci Y HMA ¿Vale? Aquí tenéis Tanto vídeos Explicando cada una De las estrategias Como documentación La parte teórica Y luego ejemplos prácticos De estas estrategias De Fibonacci Y HMA ¿Vale? Tenéis el Nasdaq En el Futsi En criptomonedas En intradía En tiempo real Petróleo En SP500 Tenéis todo Tipo De ejemplos Y documentación Teórica Más estrategias Con Heiken Ashi E Ichimoku Lo mismo Ejemplos De las velas De las velas Heiken Ashi Ejemplo Del trading Con Ichimoku Documentación Técnica Y ejemplos Prácticos ¿Vale? Ejemplos prácticos Aplicando Al petróleo Al Nasdaq Al SP500 Criptomonedas Es decir Combinamos siempre Teoría Con práctica ¿Para qué? Pues para que veáis En estos vídeos Teóricos Cómo se plantea La estrategia Y en los vídeos Prácticos Cómo se ejecuta 11 estrategias De trading Intradía Aquí tenemos Estrategias De volatilidad Direccionar De Ondadelio De medias móviles De gestión monetaria De stop loss De entrada al mercado De velas Heiken Ashi De indicador RSI ¿Vale? ¿Por qué haces mal La operativa Intradía Y ejemplos De las 11 estrategias Junto con documentación De la misma Es decir Aplicas Estas estrategias Formas de aplicar ¿Vale? Y por último El curso más completo Ya la he hecho Los 7 4 Primeros 4 básicos 3 Con estrategias Concretas Y aquí vamos A criptomonedas ¿Vale? Aquí tienes Pues fijaos Toda la documentación Que tenéis ¿Vale? Toda la documentación Que tenéis Del curso Con clases Con ejemplos Con tutoriales ¿Vale? Todo tipo De documentación Este es el más completo ¿Vale? Aquí tenéis Como prácticamente 100 vídeos Estos 8 cursos En total son Estos 8 cursos En total Cuestan Lo tenéis abajo Ahora mismo Ahora mismo Cuesta 99 euros Y bueno Pues simplemente Os tenéis que contactar ¿Vale? La forma de hacerlo Es con el orden Que os damos Y es súper importante En navegador Chrome Un abrazo Y hasta siempre ¡Gracias! ¡Gracias!